A quienes nombramos hoy fueron propuestos por instituciones académicas, civiles y sociales y de una primera lectura de su perfil, vemos que cumplen los requisitos de buena reputación, haberse distinguido por su honorabilidad e independencia y no tener conflicto de interés. El PAN no solamente será vigilante de esta autonomía, sino que anticipamos que nos ponemos a las órdenes de los integrantes de este órgano para acompañarlos en la denuncia si hubiese alguna presión o injerencia indebida.